Bueno, esperamos que vengan del otro video. Si no vienen de ahí, de la primera parte, ahí está la liga. Exacto. Para que vayan a ver cómo empezó esta historia. Así es. Ahora sí, por favor, licenciado. Nos encontramos a Vanessa aquí, en el área de los gatitos y los italianos. Y los coreanos por allá. Y los coreanos están allá, mira. Mira, aquí está, sí. Ya vimos por qué nos encontramos. Vamos a buscar a tu marido, ven. Vamos, vamos. Este es eso de hoy, si no, por ejemplo. Y a ti también. No, a ti no, a ti no. ¿Mi marido? No, tú ya tienes a tu marido coreano. A mí no me gusta. Porque mexicano ya tienes. Uno en cada puerto. Uno en cada puerto. ¿Qué prefieres? ¿Coreano o italiano? No, italiano. ¿Cuás? ¿Y tú? ¿Coreano? Los italianos deben tener como músculos. Eso, bien. Ya está cambiando, ¿ya viste? Es que los italianos son guapos. Es que trae roto el corazón de Corea, la neta. Pero son los players. Véame. ¿Quiénes son players? Todos los guapos son players. Sí, sí. Todos los guapos. Pero tú... De hecho, ahorita hay un coreano que me tiró así. Ay, qué bonita y no sé qué. Y me enseñó un celular y trae a la mujer de Wallpaper. O sea, me pidió mi foto o algo y a la mujer de Wallpaper pidió así. Pues dile, dile, no soy celosa. Elija así. Oigan, hay que hablar de tecnología. No. A ver, ¿cuál Corea lo quieres? Tú vente. Vamos a buscarlo. Ves, este tiene mucha suerte. Siempre agarra un cupido. ¿Agarra un qué? Un cupido. Ahora el cupido es Mantuk. Este. ¿Este? No. Este le dije. Este le dije. Le acabó sus bancheritos. ¿O qué era? Sus fritos. Entonces ya está. Bueno. A ver, Vanessa, ¿cuál? A ver, uno de ellos. ¿Una de naranja? No, no, no. No, pues es que te metiste en la zona de los ingenieros nerds. O sea, te estás poniendo muy exigente. Estamos en Corea. ¿A qué hay coreano? Pero uno guapo. A ver. Uno guapo. Este sí. Híjole, como que no veo. Este otro. No, tampoco. No. Pues no, ¿verdad? No, así no. No, no hay coreanos. No hay coreanos guapos, Vanessa. ¿Qué está pasando? No sé. Nos vamos a Italia, si quieres. Ahorita vamos a Italia. ¿Japón? ¿Japón te gusta? No. Mira, tengo Corea Noten. ¿Quieres un Corea Noten? ¿Un café? ¿Qué es eso? Un café. Esto sale mucho en mis K-dramas. Ah, ¿sí? ¿Es como en el café? Café instantáneo. Ajá, le echas así en todo. Oye, bueno, ya hablando de un poquito. Matuk me iba a conseguir uno y no, 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 no quisiera. Mira, ese tiene ojos pispiretos. ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál de todos? ¿El pelocito como yo? Oye, vamos a hablar algo de tecnología. Un segundo, un segundo. Miren el cargador. ¡Guau! Está chido. Perfecto, cambio de tema ya. Suficiente. Load punishment. Padrísimo. No, vamos allá. ¿Qué han visto? Porque aquí ya se acabó. Vamos allá. Vamos a acabar de ver Corea. Yo vi una cosa que les va a gustar a Aura y a Vanessa. ¿De gatos? De gatos. Ay, sí, vamos. ¿Estás atuitado? Hay que ir así. De gatitos. ¿Pero qué viste? Pues vi algo, un gato ahí. Ah, ok, ok, ok. A ver, acá no. Nadie, nadie. Un gato animal, ¿eh? ¿Eh? Gato animal. Tiene que confiar en mí. Cuatro patas. El de la día no estaba tan mal. A ver. Así es lo mejor. No, espérate. Me dejamos todo. Oye, sí es cierto. No está mal. Mira, hasta roja se puso. ¿Qué le dijo? Hasta roja, hasta roja. Más oye de roja. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Que nos haga una demo, que nos haga un demo. ¡Claro! Ay, a los ojos azules. A ver, a ver cómo. Es muy simple. Ni te atrevas, cabrón. Es muy simple. Tú te ofrezco, güey. ¿Si te gustó? Sí, sí le dabas. Es que me vio y nos vio. Se llama Chonchi, le daba. ¿Cuál era? El mamadín. El mamadín, ajá. A ver. Mamadín. ¿A poco no ahora? El alto mamadín. Ay, ya vi. Me está tapando un señor de verde, ¿ya viste? Mira, volteame. No puedo verlo bien porque me está tapando horrible el señor de verde. Bueno, voltea, lo usamos. A ver, déjeme, a ver si sí. Que te diga. Ah, mira, Ghost Pass. Tiene como sentido. Como que... Sí, que te haga el demo. Oye, Pato, you are going here. Acabo de hacer enojar a una robot con mi español. Ah, ¿quién está? ¿A Meka? No, ¿está aquí a Meka? Debe estar. Bueno, el año pasado estaba a Meka. La robot está como gris de ojo azul. Ah, no la he visto. No hay otra que neta tiene una cara que nos va a matar a todos y aparte es enojo posiblemente. Bueno, dile adiós a tu coreano. No lo pude ver bien, pero creo que estaba... Chiflale, chiflale. No sé chiflar ni cerrar un ojo. Estoy completamente incapacitada para el coqueteo. Me da pena chiflar. ¿A poco no sé cerrar un ojo? ¿No usas guiñar un ojo? No. Compasión. Más pasión. Ve, échale un ojo ese. Me lo cierro así con el dedo. Entonces, cuando quieres hacer una broma y dices, oye, así como, es broma. Ya, te descubren. Bueno, pero le puedes hacer así como, ¿no? Como caráver. No sé si... Se ve que ahora es carnija. Ah, ahora es perrón. Estaura, estaura. Yo soy una teta. ¿Tú qué eres? ¿Qué signo eres? Porque ahorita hay entre Tauros, Virgos. ¿Qué eres? No, Libras. Libras, ¿tú qué eres? Yo soy Sagitario. Ah, Sagitario es buen signo. Sí, Sagitario es chico. Es el mejor caballero. No, claro, de los gatos. ¿Los gatos? Los gatos, los gatos. Estaban con los japoneses. Los gatos y los japoneses son uno mismo. Oye, ya está, pero ¿qué es? Este es un collar inteligente para gatos. ¿Ya ven? ¿Qué hace? Pues no sé. Ay. Pero esta es la base que carga el collar del gato. Y aquí tienes un sensor. O sea, es un Smart Van para gatos. O sea, puede detectar cuando está relajado, cuando está caminando, cuando está dormido. No, no, no. Ok. Para detectar cuando hace un papo y pipí. Ok. Entonces te avisa. Ay, ahí hizo pipí el gato. Está solo disponible en... En Japón. En Japón, pero aproximadamente en Estados Unidos. ¿Ustedes comprarían? Sí, yo sí. Ay, pues sí. Mi gatito usa el Smart. Thank you. Thank you. Mi gatito usa el Smart Van para de Samsung. No, me gustan los coréanos. Es decir, ¿caría un japonés por un coreano? No, coreano. O sea, podría ser un japonés guapo, pero... A mí los japoneses se me hacen interesantes, pero no me gustan físicamente. Pero intele... Ah, bueno, eso es otro tema. Cuando abrimos, ¿qué? Sex, tefe, qué? ¿Qué? Petitex, ¿o qué? Ah, tecnofetiche. Tecno... Es que no te perdiste esa... ¿Qué es el tecnofetiche? Cuando abramos tecnofetiche, les cuento... Aquí los tauros. Cuando te gusta hacer cosas con robots. Ah. O máquinas. Esa es la 2. No, no, no. Lo que veo. No, no, no. Lo he tratado en todo. Por más sin jerceta, mi fetiche era Afrodita. Ah, sí, Sailor Moon. No, Sailor Moon no es ella. ¿Tú eres Sailor Moon? Una de las Sailor. De ahí viene toda mi ñoñería. Sailor Venus. Ay, yo también. Chócalas. No, son las mismas. Tenemos algo en común. La garaja. No, no, tú, pues la roja. No, no, yo no. Me veía, me gustaba Sailor Moon, pero no me identificabas por ninguna. Bueno. Yo era el varón Ashley, ¿no? ¿O qué? El varón Ashley, sí. Ay, ya le iba a hablar a la señorita. Me se quedó. Mira. El gobierno norteamericano con recursos para las startups y pequeñas empresas. O sea, te dan crédito, ¿no? Digo. Pero bueno. Sources for startups and small business. ¿Eso no había antes? No. Eso está bien. El gobierno apoyando a los emprendedores. Bueno. A la empresa privada. Vamos a buscar al tecnofetiche. Ah, sí, sí, sí. A ver, mira. A ver qué hay. A ver. Ustedes digan ya y yo paro la mano. Ya. La tecnofetiche. 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 Más para allá. Más para Corea. Ya. Te acabamos de llevar. Y nada más se puso roja. Metaverso y juegos. ¿Lifestyle? ¿A dónde? Aquí. Metaverso y juegos. Vamos al metaverso. Pues de aquí está cerquita. Yo ya fui. No está acá. Ah, ¿no? Ah, entonces no. Entonces no vayamos. ¿Y French Tech está aquí? Es ahí. Es ahí. Si quieren, vamos. Bueno, ¿saben qué? Pero veo uno que sí estaba chido. Que te da electroestimulación. O sea, para que hagas ejercicio con el VR. Pero te ponen una cosa que te da electroestimulación. Entonces potencia el ejercicio. Ajá. Esta vez estaba bien chido. ¿Te tensa? Te pone así bien. Esta va acá al final. Aquí está el pabellón francés. Donde hay tecnología francesa. Que es muy grande, por cierto. El metaverso, ¿no? El metaverso, ¿no? Sí, pero estamos como el... Sí, pero estamos como el... ¿Pelidos? Es igual, ¿no? En Corea no se pasa mal, como se dice. Digital Health. Ya ves que los temas de salud nos encantan. Sí, uh. Va bien la comida. Claro. Nos caminamos mucho. Ah, pues ustedes esos tecno fetiches. Los franceses ya vieron la app de los franceses. Que es como para hacer match. Mira, ahora ya se emocionó así. ¿De qué tengo que bajar? ¿Cómo no? Hay una app que usted... O sea, es anónimo. Es para tener sexting anónimo. Está todo encriptado. Pero es muy específico. Puedes poner tu fetiche. O sea, te pones los fetiches que te gustan. Y entonces haces match con alguien que tenga los mismos fetiches. Y entonces ya se echan la plática candente, segura, encriptada. Y está ahí. ¿Pero es anónima? ¿O...? No. También hay fotos. O sea, te puedes mandar fotos. Pero tú decides cuándo quitas el bloqueo de la dick pic. Por si no quieres. O sea, justo. Por si quieres ir avanzando poco a poco. De entrada le pones que no. Entonces la aplicación reconoce cuando es una dick pic. Y la filtra o no. O sea, si pones atención en la explicación. Ya se dan cuenta. Es que la subí en un reel porque sabía que la gente como ahora la iba a emocionar. Entonces chequé en detalle para informarla de manera apropiada. Miren, amigos. De repente es mejor salir de su casa. Ir a un lugar donde haya personas que les interesen. Y hacer contacto, ¿no? O sea, contacto carnal, ¿no? O sea... Carnívoro. Eso ya no sé. Pero por lo pronto sí, visual. De repente es una opción que ha existido como 20 mil millones de años. Y así es como la especie perdura. Pues se conserva porque pura pantallita no garantiza, ¿eh? Pero estamos evolucionando. No, pero... Bueno, pero el tecnoflexo también puede ser el sexting, ¿no? Que solo sea virtual. Acá en esta película, El Demoledor, donde Sandra Bullock y Sylvester Stallone hace 50 años, que salió esa película, se ponían visores. Eran pioneros en el metaverso. A ver, ¿y qué ha pasado? Nada. Nada. Es que no... Afortunadamente a nosotros todavía nos toca el mundo real. ¡Claro! ¡Claro! Compartir con ellos. Vamos a ver qué más real hay por aquí. Pero sí, nos desviamos, disculpe. Sí, bueno. Vamos a ver. Otra cosa. Esta es la que estaba muy preocupada. Esta es la SAP. ¡Ah! ¡Ah! La French Tech. ¡Ah! Déjale esto por foto. ¿Cuál la de sexting? Pero en francés. Blog. Blog. ¿Quién sabe? Cualquier idioma. Online. Sex. Online. Sex. Sex. Pero mientras, ya vámonos. ¡Vámonos yo! ¡Vámonos yo! ¡Vámonos yo! ¡Ah, bueno! Pues hacemos uno nuevo. Puede ser. Yo me despido en esta ocasión porque tengo que ir a un lugar. Algo de... Algo... Te entregó. Tienes que ir. Tienes que esforzarnos. Si no, no te llega por correo. Pero bueno, gracias por vernos. Ahí está la liga del otro video. Porque son dos videos partidos. O tres o cuatro. Bueno, ahorita... Ah, bueno. Puede ser cuatro, cinco o seis. Pero ahorita son dos. Gracias por vernos y aguantarnos. Sí. De coladas. Si quieren ver también otro tipo de contenido de tecnología juntos, pero no revueltos, pueden entrar a mi... Puedo anunciar mi Instagram. Mi Instagram. Todo lo que tú quieras. Es tu casa. Pues es lo que quieras. Trabajo. Y el de Vane. Y ponemos la liga, ¿no? Sí, sí. Para que la gente no se esfuerce. Ya le tomó foto a la sexting, ¿eh? Para que no se olvide. Pero es porque tengo una tarea. Sí. Es para la tarea. Es para la prima de una amiga. Es para la prima de... No, en serio. Es un trabajo, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos. Guiño, guiño, guiño. Ah, guiño. ¿Ya ves? ¿Ya te salió? Vanesa vaniciando. Clásico. Uno de mis clásicos. Las fallas técnicas. Pues quién sabe. Dejó de grabar mi micrófono. Decidió traicionarme. Entonces espero que sepa leer labios en las partes del video donde yo no me escucho. Y también confío en que Alberto me ponga subtítulos. ¿Cómo no? No. Pero... No. Es mi motor y con garganta siempre. No. No. Espérate, espérate. Vamos a buscar una tecnología coreana creada inteligente inicial y le ponga en tu voz. Me parece muy bien. No, que lea los labios. De hecho vieron los lentes que subtitulan lo que la gente dice. Está chiquito. Ahora uno que lea los labios y me subtitule. Pero igual por si no escucharon, síganme en mis redes. Vanegusmiao con b chica s y miao de gatito. Vanegusmiao. Todo junto en todos lados. Youtube, Instagram, Twitter, Facebook. Ahí ando. Ahora vamos a buscar tecnología coreana para subtitularme. No, ¿cuál tecnología? Un coreano. Y un coreano también. Pues el que estaba ahí. No me lo entregaste. No, a ver. No me lo entregaste. No me lo entregaste. No me lo entregaste. ¿Quién te llevó a Corea? Yo. ¿Quién te dio la vuelta por ahí? Yo. Tú dijiste a ver ese. Pues no es que no se ni cerrar un ojo como le coqueteó otro. No, pero hay un límite. O sea, terminamos aquí. Ya tú sigues solita. Mira, aquí hay un coreano. ¿Está en proceso solamente? Pero no. ¿Eso es coreano? Sí. Vamos a buscar un coreano que parezca a mi tiempo. Mira. Ahí está Coreano. Es que hay Corea por todos lados. Está como en tres dicciones diferentes. Ah, vale. Sí, gracias. Gracias.